¿Qué tal? ¿Qué tal? Es mi gente de YouTube y de Facebook. Hoy estamos con un nuevo video. Estamos con el review de lo que es la beta de la temporada 13. La verdad es que se ve muy bonita, se ve bastante agradable lo que viene para la próxima temporada que ya son unos 10 días aproximadamente, 10, 8 días, no me acuerdo muy bien. He visto varios cambios que la verdad sí los dejan, porque nada es seguro en la beta. Si los dejan la verdad es que quedarían muy bonitos, se avanza bastante en el juego. Y pues nada, veamos a ver qué sale. Les voy mostrando lo que vi yo de cambios, las cosas nuevas que a lo mejor probablemente metan. Creo que viene un arma nueva aproximada, una o dos, que es la MP7 y es la P-Speaker. Fue un arma que salió durante Black Ops 2, así que esas dos armas salieron durante la época de Black Ops 2, así que vayamos a ver qué es lo que nos separa la nueva beta. Pues bueno chicos, aquí tenemos las animaciones. Lo primero que me llamó la atención fue que ya podemos cartar cartucho con la HVK, que en este momento lo estamos viendo. La verdad es que a mí me llamó bastante la atención que esto se haya tomado en cuenta. Esto no es muy seguro que llegue o no se sabe aún, no ha confirmado nada Activision al respecto, pero por lo menos en la beta se ve bastante bien lo que es el corte de cartucho. La M14 no era tan notorio, realmente en ninguna arma era donde había el corte de cartucho, no las he probado todas hasta el momento. He probado unas cuantas. La que más me llamó la atención fue la M4, porque fue la primera arma con la que empiezas a jugar y demás, y vi que ya tenía la animación de cortar el cartucho. O sea, sí es bastante bonito como se ve. Y como por ejemplo en esta me tomé dos tomas, no se ve, o sea, de verdad no se ve lo que es el corte del cartucho en la versión actual. Ya pues vamos a darle a ver qué tal sale. Si escuchan un poquito lo que es el sonido del teléfono es porque sí, no traigo los audífonos. El mapa se llama Raid Holidays. Creo que es un mapa que quieren meter o van a meter para la próxima temporada, que ya estamos a escasos días. El pase aún no se ha sabido nada. Bueno, por lo menos yo no he sabido nada del pase. Ya me metí una partida inicial. Vamos a probar qué tal es la face picker. Dice que tengo que cambiar hasta después de que me bajen o que hago... Bueno, sí, que me bajen técnicamente, así que vamos a aprovechar, pero a ver un poco con esta otra arma. La verdad esta me parece que no me gustó. Y por lo que veo es un poco más tardado lo que es el... También de eso mismo que ni hablar. Es un poco más tardado lo que es el dropshot cuando te agachas y disparas. Siento que es un poco más tardado lo que es el dropshot. Oh, buen detalle. Eso me acabo de dar cuenta. Creo que como que te conmocionas. Y no escuchas muy bien eso. Un bonito detalle. Pero a mis gustos no es muy de mi agrado lo que es esta arma. Uy, pequeño lagazo. No es muy de mi agrado esta arma. No sé por qué. De todos modos voy a sacarla en oro. Porque... Pues al fin de cuentas se ocupo para sacar el damasco. En caso de que llegue esta arma a nuevas temporadas. Mi objetivo es sacar el oro. El oro en todas las armas y después el damasco. Y si es posible lo que es si meten el diamante pues... El diamante. Voy a dejar que me maten o voy a buscar un auto con el cual suicidarme para... Para por ello en verdear. Buena. Veamos lo que es la nueva arma. La pacemaker o la pacepicker. No me acuerdo como... Creo que es pacepicker. Creo que es la pacificadora o algo así. Mira. Uy. El revol está muy 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 bonito. Y ahora vamos a ver dónde puedes subirte en estos... En estos... ¿Cómo se llama? En estos mapas nuevos. Porque ya ven que cada que sale... Sí, ya sabía que iba a matar para... Pensaba que era una nueva arma. Pues se ve muy buena. O sea, yo le siento bastante buena a la nueva arma. Bastante estable. Uuuuh. Esa es recarga. A ver cómo es que sacas todas las manos. Lo bueno. Vean. Esa animación es a la que me requiero. Esa buena animación. Cuando cortas cartucho. Porque si se dan cuenta... Ah, sí, no. No corta cartucho. Pero ya cuando te gastas todas las balas... Corta todo el cartucho. Y la verdad se ve muy 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 bien. Obviamente ahorita estoy jugando con bots. Porque pues es una beta. No hay muchas personas en la beta. Son contra de los que tuvieron su lugar. Así que imagínense. Sí, es muy bonito lo que es la beta. Por ejemplo, ahorita el... El que acaba de salir ahorita. Que acaba de hacer la nuke. ¿No lo agazo? Y... Pues nada. O sea, es una persona. Supongo que es una persona normal. Corriente. O igual está haciendo un video para YouTube. Si es así. Siempre la llego a tapar. Salud. Pero sí, está la Pace Picker. Yo creo que... Muy buena. Bueno, yo la siento como una muy buena arma. Y eso porque estoy acostumbrado a armas... Más como sus fusiles. Y la otra ya se me ocurren las buenas. Y la otra no... No... ¿Cómo se llama? Se me fue la onda. La otra no. La otra, la que es la MP7. La próxima MP7. No la siento muy buena. Pero esa fue la partida. Así que veamos. Igual en esta siguiente partida. Lo que estamos viendo es la nueva arma y otro mapa que también tienen pensado meter. Que es Nikita en Rusia. La verdad es que el mapa está muy, muy bonito. Yo ya estuve jugando en él. Como pueden ver, esta partida también la hice hace unos días. La grabé porque estuve inestado a lo que fue en mi perfil a la página de Facebook. La verdad es que se ve bastante bonito. Esta es la nueva arma. La tal MP7. Que no es totalmente de mi agrado. Pero ya viendo cómo la van a hacer. De hecho, lo que es el juego se desarrolla bastante bien. Y este es un pequeño clip de cómo es que queda. Pues nada, amigos y amigos. Espero que les haya gustado este nuevo video. Este video tan especial que yo traje. La verdad es que yo no he visto nada respecto a la nueva actualización. Ni a las filtraciones ni nada. Yo quiero darme una sorpresa. El paseo no lo he visto para nada. Pero nada. Un saludo para todos. Espero les guste. Que me puedan compartir. Que le den un like. Que pasen por el canal de YouTube. Y se suscriban si es que les gusta el contenido. Y hasta pronto.